En la parte de fútbol femenino, bueno, tenemos casi 20 chicas, donde, bueno, venimos entrenando a fútbol, en la parte física, haciendo amistosos contra la Sub-I7, contra la Sub-15 de nuestro club, después contra la Ciudad Parque, también con la Sub-I7 y la Sub-13, hemos jugado amistosos, donde a ellos, bueno, les sirve ir el roce contra la parte masculina, y bueno, ellas se van formando, se van ubicando en sus puestos, todo, debido a que hay una idea de que fines de mayo se pueda alargar ya el fútbol femenino a través de la Liga Rio-Talseense Fútbol. ¿Varios clubes tienen equipos de fútbol femenino? Sí, sí, la verdad que sí, yo calculo entre 12 y 14 clubes de la Liga, que es mucho, ya tienen parte del fútbol femenino, entonces ya la semana que viene vamos a ver bien quiénes son los clubes que van a tener para ir haciendo bien el formato del torneo, y bueno, después tienen que hacer fichaje y hábito físico de cada jugadora. Estaban esperando, ¿no? Sí, sí, yo ayer les comenté el plantel, y bueno, estaban contentas, ansiosas, también está la oportunidad de que venga Belgrano de Córdoba, la reserva de Belgrano de Córdoba a jugar cuando una vez que tenga terminada, sembrada la cancha, que ya están sembrando entre ayer y hoy, de acá tres semanas calculamos que va a llegar todo a un acuerdo el Fabi, Fabián está en tratativo conjunto con Belgrano para poder hacer un preliminar antes de que juegue la primera con Esportivo y Loteca de la Cruz, y bueno, sería algo novedoso para la Liga y algo lindo para el pueblo.